Oh, 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 oh El chamaquito encima del dembow La baby se me trepa, quiere que le deslow Soy el más versátil tirando reggaeton Esta mi baby, siempre bien crazy No dice nada, está siempre callada Esta mi baby, siempre bien crazy No dice nada, está siempre callada El ya no dice nada, pero quiere que me acerque Que le gusta bastante mi estilo, como se mueve Pero sinceramente que te quiero para mí Que te pillo desde lejos, me gustaste, te elegí Bam, bam, sé que te gusta, pégate ya más Sé que tengo el estilo que en esto va a retumbar Te estamos coronando, ya no hace falta más cash Que tú te quieres pegar, checa, vamos a bailar Un perreo intenso, te doy hasta abajo Lo que ocasiona si es que me pongas bellaco Pasan las doce, terminamos en mi cuarto Baby, despacio, comenzó el acto Pam, pam, ¿qué es la que hay? Una shorty, dímelo mai Voy con mi coro, ando rulay A mí nadie, a mí nadie me va a parar Esta mi baby, siempre bien crazy No dice nada, está siempre callada Esta mi baby, siempre bien crazy No dice nada, está siempre callada Vive solita, no acompañada No se espera pa' tirar la llamada Me pregunta que si otra me ama Si no estoy con ella, siempre me reclama Oh, 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 oh Le gusta que le des lo Oh, 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 oh Siente como me voy a fuego Sabe que eso no es un juego Porque no soy su gato nuevo Ey, me tira y le llego El chamaquito encima del dembo Con la entiela, hey Dímelo el lo Papá Bruxy Coronamos, ya tú sabes El Videl más el chamaquito